Las autoridades sanitarias reportaron que el martes 4 de enero, 45 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Estas autoridades también notifican 52 casos positivos de coronavirus en 31 hombres y 21 mujeres, para completar así un total de 399 casos activos en el distrito. De ellos, 24 están en unidades de cuidados intensivos, 68 hospitalizados y 307 se recuperan en casa. Se reporta el fallecimiento de un hombre de 78 años y con ello asciende a 942 los muertos por la pandemia del COVID-19 en este distrito.